Buenas noches, bueno, mañana medida de fuerza de los empleados judiciales en la provincia de Santa Fe para conocer más detalles y también aclarar algunas cuestiones con respecto al impuesto a las ganancias cuestión que también se debate mañana en la legislatura y en base a esto tiene anclaje el paro de mañana de los judiciales vamos a hablar con el secretario general del gremio Jorge Perlo, bueno, Jorge, bienvenido, muchas gracias, buenas noches mañana entonces, atención totalmente restringida hola, buenas noches, muchas gracias sí, mañana estamos de paro, las 24 horas, con asistencia a los lugares de trabajo con asamblea, vamos a hacer asamblea en todos los edificios de la justicia de la provincia de Santa Fe porque mañana ingresa a la Cámara de Diputados la ley de presupuesto 2023 donde se incorporaron dos artículos que grabarían con el impuesto a las ganancias a todos los poderes judiciales del país, los que no estamos alcanzados en eso porque nosotros sostenemos que el salario no es ganancia y acá está lo distorsivo, es que los jueces forman el 4% de todo el universo imponible de todo ese universo del poder judicial, los jueces son el 4% lo que se va a grabar es al 96% que somos los trabajadores y trabajadoras que cobramos un sueldo entonces, ahí está la distorsión es un reparto entre trabajadores lo que se quiere es administrar administrar esta crisis entre los trabajadores y nosotros sostenemos que el sueldo lo ganamos, no viene del capital no es una extracción del capital el sueldo lo ganamos con el laburo de todos los días entonces, bueno por eso estamos en contra de estos artículos Jorge, entonces, mañana no va a haber actividad en Centro de Justicia Penal Tribunales Federales y Provinciales estos son los 3 edificios o lugares donde la gente directamente no puede ir a hacer trámite Poder puede porque los magistrados y funcionarios van a atender al público van a atender las urgencias los trabajadores vamos a hacer el paro y no atenderemos al público ¿Cuáles serían las urgencias que sí se pueden hacer? Bueno, algunas audiencias que no se pueden postergar en lo penal hay cuestiones que son urgentes una libertad ahora no tengo para nombrar todo pero doy ejemplos Se da por 24 horas Se da por 24 horas tanto turno mañana como tarde Muchas gracias Gracias a vos Le agradecemos entonces a Jorge aclarando la situación y el motivo de este reclamo el paro de actividades de mañana de todos los empleados judiciales en la provincia de Santa Fe ¡Gracias! ¡Gracias!